Y muy buenas a todos chicos, soy Axel y estoy aquí de vuelta en la campaña de Black Ops 3 con Shadow ¿Y qué pasa gente? Pues nada, que ya si no habéis visto el segundo, digamos, episodio está en su canal, que lo subió ayer Así que pasaros para enteraros bien de la historia Bueno, historia que tampoco nosotros que nos estemos enterados del todo, pero oye Bueno, yo más o menos sí que me he enterado, ¿eh? Bueno, yo estoy ahí, aún necesitaría un poquito más El accidente del tren mientras caga y tal, si quieres lo explico yo un poco Vale, pues el juego empieza en que el mundo está devastado por la guerra Y nada, básicamente intentamos derribar un avión, nos cae encima Y intentando hacer una abstracción, pues nos pilla un robot y nos destroza la vida Básicamente, nos arranca las extremidades y tal, y nos despertamos Bueno, si se puede decir despertar en un sueño Inducido por un chip que nos implantan en la cabeza Mientras nos operan y hacemos unas misiones como así de tutorial, por decirlo así Dentro de un sueño Entonces nos despertamos en la camilla del operatorio y aquí estamos, ahora mismo Pues venga, vamos para allá Está bastante bien resubido La verdad que sí, la verdad que sí Venga, vamos A ver qué dicen Bueno, esto carga Cada vez mayor prevalencia de los drones y robots de combate ha menguado la dependencia de infantería humana Como ya he dicho, no tenemos más comunicados que hacer por ahora Seguiremos explorando vías diplomáticas de negociación El acuerdo Queensland niega haber enviado tropas a la región y declara que sigue buscando una solución diplomática para este punto muerto Colaboramos estrechamente con nuestros aliados para proporcionar el apoyo táctico necesario ¿Desde cuándo hacemos esto, Hendrix? Cinco años Más o menos Ya me lo parecía ¿Ha pensado que será de nosotros? No Ya me conoce Suelo dejarme llevar Venga, vamos A ver si esta vez Vale, lo que viene a partir de ahora es nuevo La verdad que sí Vale Vale, seguimos Estamos en la sala esta Oh Hola Hola Yo voy a ver el armario a ver Que tenemos algo nuevo Vamos Siguiente misión Vamos a darnos prisa Porque yo no sé El tiempo que tengo Vale, aquí Ah, vale, aquí elijo el arma que quiero Vale, vale A ver, control de núcleo No sé qué Núcleo Chaos Ah, tengo tres para elegir Núcleo me quedo este El que nos da al principio Pues vamos a ir con la QDA o con la KN Uy Estoy indecisible Uy, mierda Creo que le he cagado Yo con QDita Venga, QDita Esta de oro y esta de resulón Que me gusta La estación negra local de la CIA No da señales Se instaló tras el desastre de Singapur Con el único objetivo de vigilar las operaciones locales Desde que el muro se erigió y las autoridades dejaron las evacuaciones El lugar se encuentra sitiado por la organización criminal dominante Los 54 inmortales Cuénteme todo lo que sabe de la CIA El paquete de datos contenía todo lo acontecido Una explosión en la antigua instalación de Colesens mató a 300.000 Y las super tormentas acabaron con los intentos de evacuación y recuperación ¿Y qué se le ha perdido a la CIA aquí para enviarnos a investigar? Los inmortales han hallado vínculos con el CBP y sus aliados Tráfico de armas y tecnología Con razón la CIA está preocupada Vale, ahora entiendo ¿Sabes cuándo estás en el multi? ¿Sabes la china esta? No me acuerdo su nombre Pues es cuando Cuando Gana dice que Los 54 inmortales aplastan Pues ahora entiendo, vale, esto Vale, vale Estos son los 54 inmortales Vale, amigo Ahora todo cuadra Todo tiene sentido Joder Ni se puede imaginar Lo bien que me sabe esto Chocolate Después de las raciones de combate asquerosas Me sabe a gloria Toma bocado Puede añadirles un aditivo Para que todo sepa bien Y no lo termina, ¿sabes? Dice que le encanta y no lo termina Luego no apreciaría la comida de verdad Veo que no nos andamos con chiquitas ¿Esto es un Tempestad? No lo sé Pero tiene buena pinta ¡Wow! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué graficazos, tío! ¡Mámonos a obra! ¡Vámonos! ¡Chaval, qué guapo, tío! Es un lanzaranadas, eh! Me temo que van a tener que hacer una parada en el camino ¡Micromisiles! Vale, vale Vale, pero mira, si miras el triángulo Pues vuelves a tener tu arma Yo no, tío, mira Tengo un AK azul ¿No? ¡Hostia! Creo que me ha engañado de elegir la clase Muy dañino para el acuerdo Wisp ¡Ah! Estamos esperando confirmación para atacar con Wisp Pero tendrán que ir a interceptarlo Debemos estar seguros al 100% Venga, vamos Entendido Vamos para allá Venga, vamos, 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 vamos Yo no puedo correr Tampoco ¡Aquí! ¡Bajase! ¿Un inmortal? No No, joder, un civil Esto es el moratón que tiene ¡Oh! Para que el comprador haga lo que quiera con ellas Por eso atacaron el poblado de Chabolas ¿Qué le están poniendo en el cuello? El collar es para que no huyan Algo me dice que tendremos que cargar con estos dos A mí también, tío Nos enfocan mucho ¡Hostia! ¡Se me ha dedicado! ¡Esa no es la misión! ¡Hola, chaval! ¡Hostia! Eso no me lo esperaba Tampoco ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dios, qué duros! Me han enseñado mortales, ¿eh? Eso es lo que hicieron Está entrenando una de granadas, tío Tío, que ya he muerto, tío Yo también ¡Joder! ¡Qué locura es esta! Yo no sabía por dónde ir O sea, estaba callado Porque estaba yo en plan en mi cabeza ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Yo creo que me quedo aquí, ¿eh? Bueno, peta, peta, peta Granadita Joder, estoy súper ¡Joder, ya he muerto, tío! Es que no sé, no entiendo lo que hay que hacer, tío Vale, yo en estar un poco mejor de salud voy No hay problema O sea, ¿tú dónde estás? Vale, estás aquí, vale Yo voy a ir ahora por izquierda, tío ¡Ay, ay, 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 ay! Tío, pero es que Ni siquiera veo de dónde me disparan, tío Si lo viese, tío Es que hay gente en el segundo piso Vale, vale, vale Perfecto Vamos, lo estoy cegando a todos, ¿eh? Vale, aquí hay un pavo este aquí Vale, 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 vale Vale, has muerto, ¿no? Me han matado, me han matado Ya sé por qué se llaman los 54 inmortales, tú La acribillada que le he pegado, tú Hostia, hostia, venga Te reanimo Igual son inmortales de verdad, ¿eh? Igual no se pueden matar Vale, he muerto Hay que estar juntos mejor, creo, ¿eh? Vale, vale Vale, ya se pueden pillar más del suelo, ¿eh? ¿Eh? Sí Acabo de pillar una mano guard Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Vale, no No sé qué he hecho meterme en el medio, ¿eh? No sé qué he hecho ¿Puedes moverte? Sí, sí, voy hacia ti No sé qué he hecho para ir al medio O sea, no sé Hostia No, posible Hay que ir con cuidado, ¿eh? El tío este de la ametralladora No se puede matar Yo creo que no se puede Yo tampoco, ¿eh? Hostia, tú, que reaparezco al lado de una granada, tío ¿Qué dices? Sí, la he devuelto, la he devuelto yo La he devuelto Perfecto O sea, ¿ya he muerto? O sea, es que Acércate, acércate ¿Dónde estás? ¿No me deja acercarme? Me acuerdo, hay algo que me tapa ¿Puedes? No puedo, tío Te veo en plan ahí con la mano Es la manera que se vengan por aquí, tío Es que no entiendo una puta mierda lo que hay que hacer Vale, cegadoras Cegadoras por todos lados, tío ¿Ves? Lo ha dicho Que su blindaje es muy resistente No podemos hacer nada Joder, ves Entonces este tío hay que como que Hay que esquivarlo, tío Joder, tío Vale Nos estaban jodiendo otra vez los del segundo piso, ¿eh? Vamos, te revivo, te revivo Vale A ver, ¿dónde están los del segundo piso, tío? Muertos Los acabo de matar Vale, perfecto Habrá que ir huyendo de estos tíos ¡Lolololololololololololol! ¡Lololololololololol! Vale, vale ¡Me la juego! Están tirando granadas Vale, vamos, 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 vamos Estoy matando a mucha gente A ver Lanza y barrotes, pero es que no sé ni siquiera lo que es ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy rodeado por el robot ¿Dónde has ido, tío? Estoy en el sitio ya Vale, vale, ay, aviso, usa el ancla Vale, no sé qué estoy haciendo Ancla desplegada Joder, si llego Un momento, un momento Reviveme, reviveme No puedo, no puedo, no puedo Ni siquiera sé lo que me está pasando Mantén para usar el ancla Vale, aún te queda tiempo antes de morir Vale, voy ¡Dol, gol! Venga, te reanimo, te reanimo Vamos 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 A ver, ¿a dónde tengo que ir, tío? Es que no sé lo que tengo que hacer, tío Vale Hay que ir poco a poco, hay que ir poco a poco, vamos ¿Pero cómo consigues moverte? Yo no puedo moverme Ahora Cada poco tiempo Tienes que pasar el cuadrado Vale, vale, ahora entiendo Vale, vale Vale, uff Madre mía, chavales Ha sido muy costoso, eh No, que me caigo Me caigo Me caigo de nuevo Pero si tienes lo de anclarte Pero es que no puedo pasar Es que te lo juro, no lo entiendo, eh Paso entre el miedo de esto Vale, vale Ahí estoy, eh Tío, no No consigo ir No consigo venir, eh No sé cómo lo has hecho Vale, estoy llegando O eso creo Vale, vale, vale Estoy llegando Me ha costado un montón ¡No! ¡Ainco, atinco, atinco! Tío, como que no se llega Vale, voy Como subo Tío, no entiendo Lo que tengo que hacer, tío Tienes que Cada vez que sale la arma Clavarlo Uff, tío Es que, te juro Yo no entendía bien Lo que había que hacer, tío Estaba ya súper liado No me ha gustado esa parte, eh A mí No, me ha pasado muy mal Vamos, vamos Va a tardar nada y menos En la siguiente A las tres A mí no me quedan, eh Desde luego Vale, micro misiles ¡Ay! Agáchate A mí no me quedan misiles Los he gastado con los inmortales Vamos, agáchate Bueno, agáchate Engánchate, tío Venga, venga Joder, no sé dónde tengo que disparar, tío Yo estoy disparando a los francotiradores Vale, Diego Vale, muertos Ojalá, tío Eso En serio Mi cámara Se ve muy rara la misma, eh Vamos ¡A saco! Es lo que hay que hacer, tío Demasiado Vale, me engancho Vale, vale Estoy pidiendo el truquillo A la ancla esta Vale, te revivo No te muevas Venga, va Listo ¿Has palmao de nuevo? Sí Pero los estoy matando ahora, eh Vale No te veo O sea, veo tú esto Pero no te veo Vale, que te está moviendo Por eso Vale Vale, me revivo No te quitesito Ah, no sé Como que te veas todo tan raro Vamos Venga, mirad por aquí Venga La tormenta empeora Esta zona no va a ser viable Joder, chavales Esto está más chungo Ya te digo La visibilidad empeora Hay que activar el modo ¿Qué coño me ha disparado? Reabastecerme, vale Ya tengo munición Vale, el de la troleta Del coche he muerto Vamos Siguiente he muerto Vale, vale Creo que hay uno por ahí ¿No? Vale, no ¿Dónde estáis, tío? Venga, venga, venga Otro menos Vámonos, vámonos, vámonos Dos menos Ah, te voy a procesar Buah, tío Hay muchos Vamos Muerto Vamos Siguiente, siguiente Chaval Me vais a pillar, chaval Lo que no habéis pillado, tío En tiempo No me apriestáis vivos A ver ¿Qué cojones? Has muerto No sé dónde estás ¿Dónde coño estabas? Hostia Que es muerto Que me he bugueado Que me ha tirado Hacia abajo del mapa ¿Qué me estás contando, tío? Cuidado por dónde vas, compañero Vamos Yo qué culpa tengo, tío Yo repongo munición a tope Nunca viene mal, tío La visibilidad empeora Hay que activar el modo táctico Para que no nos cojan por sorpresa ¿Has oído eso? Ahí está Ahí está Modo táctico activado Vamos Eso es No, no, no Eso no es Eso no es bueno Acuérdate que en el caso de la última Si entras y sabes el modo mira Apunta solo Se te ve muy apurado ¿Dónde hay gordones? Hostia, hostia, hostia Cúbrete, Axel Cúbrete Me cago en la voz, tío Hostia, he palmado No sé cómo Es que hay momentos Que no entiendo lo que me pasa, tío Como que veo todo temblar Y no sé de verdad lo que me está pasando Esto es increíble, tío O sea que te disparan por todos los lados Y tú no te enteras Joder Ahí hay una granada Vale ¿Otra vez? Es que te puedo jurar No entiendo de dónde me disparan Vale, era aquí Era este cabrón Muerto está Joder Vale, me la juego y voy, eh Momento escopeta Vale, vale Vale, vale Vale, es que no sé ahora Dónde hay que ir exactamente, tío Conecta a vuestra base de datos No sé, pero aquí hay un Aquí hay algo que brilla Lo que brilla, mora A ver, aquí, piratear Terminal A ver A ver, tú, que estás grabando tú Bueno, sí, sí Lo estoy haciendo Archivos asegurados y clasificados La tormenta empeora Esa cisterna parece casi arrancada de la escollera Entendido Gracias, Key Yo me ocupo de la cubierta superior Y usted de la inferior Todo eso es otro dilema, tío ¿Por qué le hay que ir ahora? Yo creo que tenemos que defender esto ¿Sí? Vale ¿Esto lo crees? ¿Quién es? Ahí, vale Vamos Hostia, qué guapo, tío Vamos, cabra lenta, time Increíble Venga, pongo pistolita Pipita Vámonos Muerte Perfecto Hola Hostia, hostia Hay veces es que no entiendo nada, ¿eh? Hola, tenemos un marco descapotado Hola De madre Que viene Que viene Tú, 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 tú Salta No, pero cuidado Hola Hola Es un vídeo, ¿eh? Sí, sí, pero bueno Yo he pedido like por si acaso Madre, no estoy de la X Porque si no es saltar la animación En mi caso No estoy entendiendo nada de lo que está pasando ahora mismo Solo estoy entendiendo que el barco está atravesándolo todo Hostia, hostia Madre mía, chavales Madre mía, ¿eh? Ni rayado ni nada Venga, vamos Hostia, querrá, hay que ir por el agua Hace arriba y hacia abajo Vale, vale Y hay algas Y hay todo, ¿eh? Qué cosas Madre mía, tío Este juego está demasiado guapo, ¿eh? Seré inevitable Que suframos grandes pérdidas Tenemos que evitarlo Adiós, pringao Vámono Y seguro que aquí hay enemigos, ¿no? No, 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 seguro, tío Ahora no es el uno aίζo A Penny Yo te digo que sí hay Vamos Pero a tiro del factor sigilo no te va, ¿eh? Ya, igual Están encima Enviando luciérnabas Muerta Vamos, chaval No sé qué es lo que me acaba de poner Pero... Veo como todo verde Era la habilidad esta que tenía yo Vale, me encargo los de arriba Vale, los de abajo Yo no he quedado arriba Si voy arriba, sí Vamos, vamos, vamos Joder, no me muere Hostia, tú, gordo Alala, alala, alala Me han hecho un bucaque general aquí Chaval, vale Mato a los de aquí y voy para allá O no O no, no me ha dado tiempo ir para... A Ceti Que desastre Mato a uno y digo, venga, pues voy para allá Pero no, no voy a... Joder, chaval, es que encurtido es bastante chungo, eh Hombre Encurtido ya es piensa ser importante No, 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 espérate, acerquémonos más Sí, sí A ver, espérate un momento Ahora, momento granada Tres, dos, uno Ahora Hay un tío en una torreta, eh En un coche Vale, se ha bajado Vale, en cuanto pueda voy a hacer tío Madre mía Igual no deberíamos haberlo puesto encurtido La verdad es que sí A ver, te revivo A ver, revividito Vamos Ahí estamos Como nuevo Nuevas mejoras y todo Ya ves Uf, tío, es que hay muchos Ya ves, tío Cuando lo pones encurtido es para como mínimo tres personas, eh Bueno, se puede hacer de dos No es imposible, pero... No, yo no también, pero... Hay que ir con mucho cuidado, eh O sea... Vamos, muertos Vale, 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 madre mía, tío Vale, vale, vale Eh, por aquí hay un... Vale, muertos A ver, espérate, que aquí hay un conexionable Vamos, un casco, chaval Voy, voy, voy ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde están? ¿De conexionables? Aquí abajo, mira, mira Vente, vente, vente ¿Aquí? Y aquí en la sala Ah, no, a la izquierda Aquí Vamos Yo, cada vez que veo un conexionable Intento cogerlo Porque imagino que en algún momento Nos llevará... Ojo que ahí tienen un escudrón antidisturbio, ¿no? ¡Pero nada! Ah, coño, ¿qué pasa por ahí? Yo estaba intentando pasar por otro lado Madre mía, vaya tonto ¿Se puede coger el escudo? Vesper... Nada, no se puede Vamos Muerte ¡Cabeza! ¡Yay! Vale, ese es el compañero ¡Joder, qué resistente es tú! Ya, eh Tres tiros de escopeta Vale, animación Bueno, la animática Uy ¿Cómo viene ese, tío? Hostia, tú, ¿te has dado cuenta? Que el escudo es el mismo que el Black Ops 2 Sí Igualito Me sobra el escudo, venga, va Ya ves, tío Seguro que es el calvo, seguro La china, la china será Seguro que es el calvo, tío Ah, no, pues para nada Pues le ha metido franca La puta ¿Cuántos tiros de locos le ha metido? Creo que cuatro Y nosotros con el trayecto no nos damos Parecían necesitar ayuda Además han armado tanto jaleo Que habrán alertado a toda la maldita infantería De los inmortales Hay que continuar Eliminen sus comunicaciones antes de que se den cuenta De lo que está pasando Síganme Señora, sí, señora Vale, pero no me pegues Tío, no estoy entendiendo A veces te juro que hay momentos que no entiendo lo que pasa, tío No sé cómo muero, no sé Estoy, wow Bloqueado Hay un desvío por un relé secundario ¿Puede localizarlo? Un segundo Listo Ya puede encargar el inhibidor desde ahí Nos vemos en la estación negra Me parece bien En marcha Vamos Vamos Voy a ponerme un poquito más de... Establecimiento de munición Tío, quiero cambiarme la clase Ahí estamos Aquí estamos Ahora Voy a cambiar un poquito de esto Vale, la... La habilidad o lo que sea Venga, voy a usar ahora la KM, tío Ahí vamos Diamantita Ostras, casi me mato faltando, eh Yo también Un tío ahí colgando el techo Olo Ocai Buah, hay muchos Vale Va a haber un problema Que me he caído al agua abajo Vale Y me he transportado no sé dónde Vale No sé dónde estoy, tío Sé que estás, ¿no? Vale, eh, eh Por aquí, por aquí Vale Si quieres ir tú por ahí Es que no sé dónde estoy yendo Y me he salido en el mapa, supuestamente Te juro que no sé lo que... No me entiendo de nada No, no, no No estás fuera del mapa, tío Mira, mírame a mí Vale, si estás sí que estás en el mapa, tío Es por ahí O sea, no sé dónde... No sé dónde estoy yendo yo, eh Estoy matando, eh Tú estás abajo, vale Ponte la... Ponte la vista táctica, esta Estoy matando... Vale, estamos lejos, eh A la mínima que nos pongamos rojitos ¡Pah! Justo cuando lo dices Pues yo no sé subir ahí, espera A ver si por aquí O sea, no me enteraba de nada O sea, me caí de la pared Corriendo Y de repente me te transporta No sé dónde Y de verdad Hay momentos que no entiendo nada Hostia, estás aquí Pero de verdad Hay momentos que no entiendo nada, eh Tú ponte la vista avanzada, esta que va muy bien Pero... ¿Cuál flechita era? Porque hay varias... La derecha La derecha, ¿no? Sí No pensé que hay que bajar Vamos Ojo La puerta, la puerta Vale, gordo ¡Piratea! Ahí Ahí Estoy como de... Yo mientras voy a ver si hay algún coleccionado de por aquí Hostia, toma Hasta luego Cabecita Vamos a por el relé Que esos cabrones no se comuniquen entre ellos Vale, no hay nada, eh Perfecto Ok, estamos desactivando las comunicaciones ¿Dónde está? Veo la estación negra Y está llena de inmortales Joder Actualizaré su interfaz Allá, vamos ¿Hemos terminado? Hemos terminado Vamos, yo de aquí 15 minutos me tengo que ir, eh A ver, tío A ver si de verdad se termina eso A ver, la gente no quiere ir ¡Cuidado, Hendrik! ¡Este edificio se viene abajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! O sea, por el edificio Aquí Mal tiempo Buena esa Este lugar se viene abajo Joder, tío, está guapísimo esto, eh Cuenta que él y aún haya gente que viva aquí ¿No sería gente que todavía vive aquí? Flipante Hombre, aquí ya te digo que no Vale, aquí también se puede volver a cambiar las clases A ver, no sé dónde estás, pero ¿Soy bien, es la tuya? A coño Estoy buscando A ver, pues ¿dónde queda? Aquí hay un cable, supongo Tirolín ¿Qué es lo que sugiere? Evidentemente Elige, izquierda o derecha Yo, izquierda Vale Tirolín Vale ¡Vamos! Vamos los dos por el mismo Vale, nos la jugamos Uno por cada lado ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! Lo que le han dicho, eh! Lo robas primero, ¿no? Que se están reiniciando, sí Vale, la botina Vale, unos cuantos rotos aquí al fondo ¿Podré coger la ametralladora? No, no puedo Vale, yo estoy por otras zonas Estoy más en temas de alturas Vale, también voy matando un poquito de gente porque me van disparando Vale, aquí abajo hay un inmortal, tío Me está apuntando a mí Sí Uy, 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 qué lagazo Vale, vale, estoy disparando al inmortal No, no, no disparas porque es inútil Vamos, estoy contigo Vale, mejor estar cerquita por si ya sabes Por si morimos Sí Ese tipo de cosas Hostia, hostia Uy, joder Me pasa por asomarme, tío Vale, por aquí tampoco pasa yo ¿Ves donde pone ira? Porque... Sí, 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 güey Vemos la estación negra Yay Oye No sé cómo cojones subir ahí, ¿eh? Ya somos dos Ah, vale, por detrás, creo Ah, puede ser, sí No No, no ¿Cómo cojones, tío? Se va ahí La verdad es que... Yo tampoco lo sé Ojo, tío, que está justo aquí A ver, sí, sí, tiene que poder pasar por aquí A ver, si no es por la caja No, tampoco, tío No, es que, tío, ¿tú sé dónde es, tío? No entiendo Tiene la pinta de ser por aquí Joder Olo, olo, olo A ver, pensemos, pensemos Vale, creo que ya sé Por ahí no es, ¿eh? Tiene que ser por ahí porque es la única ventana abierta Estoy mirando las ventanas Joder, chaval Estoy a nada A poca vida, tío Ah O lo mejor subir y correr por la pared Y después entrar Me mata Me mato LOL Me va a matar a mí también No sé dónde estás Vale, voy deslizando Que así no me pilla Te revivo No me deja revivirte Ahora ¿Lo he matado? Pues sí Lo he matado, vale Pues sí que se podían matar Mira, sí, ya hay que esperar a matarlo Porque ahora, mira, viene Kain esta Ya no sabrán el camino Ja, me he dotado el tonto Ya podemos hacer el tonto Ya Solo que cuestan que flipas a matarlos Vale, vale No son tan inmortales como Como dicen Yo qué sé, ¿cómo se llaman inmortales? ¿Qué coño ha pasado aquí? Alguien tenía prisa ¿Kain? Sí Pueden ser detonaciones de grande los inmortales Si hubiesen estallado hacia adentro Lo hicieron hacia afuera ¿Qué pasa tú? Ja Tú vas corriendo por la pared, ¿no? Se corre más Vale, aquí hay un coleccionable Bueno, no son coleccionables Sino Una cosita que había que coger No, sé, sé que es un coleccionable Una grabación Ah, vale, vale Hostia, hay que tener cuidado por esta zona Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, te disparan a saco Al directote Vamos WTF Video Joder La hostia Wow, chaval, los ojos y la nariz Flipa, tío Las orejas Negación de la reencarnación Perpetrado por Jajon Un ejecutor de los 54 inmortales Era un método de ejecución para sus peores enemigos Cuando aún estaban vivos Oh, no No puede ser ¿Qué? ¿Algo más? Las unidades de datos No están Las imágenes de vigilancia Los informes Todo lo que teníamos que descargar y borrar Las copias globales De las sedes clandestinas Sincronizan a diario Todas las actividades globales de la CIA Si ven la luz Peligrarán todas las operaciones de la CIA En el mundo Y el rastreador de la unidad Las biocúpulas El centro de operaciones de los 54 inmortales Y hogar de los inseparables hermanos y líderes Gomin y Gossiulad Pues cojamos nuestras unidades y a por ellos No creo que los inmortales les matasen Vieron las puertas estallar desde dentro Les vieron perforar No entraron en esta sala ¿Y quién cree que lo hizo? ¿Quién más tenía acceso? En la última operación grabada de esta estación Participó Una unidad Black Cyber Ops Del acuerdo Winslow El equipo de John Taylor ¿Qué? John Taylor no se da cargo ¿Creen que tienen algo que ver con estos asesinatos? Ni de coña, Kane Conozco a Taylor No traicionaría a uno de los suyos Pues por lo visto sí ¿Ha acabado la mesa? No lo sé ¿Hay que ir a por la cúpula? Sí, creo que sí Vale, que justo, que justo, eh Yo me tengo que ir ya Madre, le ha costado cargar Qué graficazos tiene el juego De verdad Me he quedado sorprendidísimo La verdad es que sí, eh Estoy completamente de acuerdo, tío Pues nada, chicos Madre mía O sea, yo ni sé qué decirle ahora, tío Estoy como que, uff Es como si vieras una peli Y tú, digamos, juegas en la peli O sea, no sé Mora un montón, tío Está muy guapa, tío Está muy currada Sí Pues bueno Espero que os haya gustado el vídeo Este capitolito El próximo lo tendréis en el canal de Shadow Lo único que no sé cuándo Seguiremos esto Porque los dos de momento Ahora no podemos grabar más Hasta dentro de un tiempecillo Pero bueno Aún así No está mal Pues sí Que pasad por su canal Si lo habéis visto El episodio número 2 Así que sería una tontería Que vieras este Y no el 2 antes Bueno, da igual Pero bueno Nos vemos en la próxima Hasta la próxima Hasta luego